Yo me siento tan sola y tan triste, a veces yo me pongo a llorar. Al ver todo el amor que existe, ya he ver que no hay amor que me quiera a mí. Me pasan los días pensando cuando llegará tu amor. Alguien que podrá volar esta soledad, alguien que me quiera solo a mí. Que me despienden los sentimientos. No llores más, corazón, no sufras más. No llores más, corazón, no llores más. Gracias. Gracias. Gracias.